¡Bienvenidos al gran concierto de... ¡Karen! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Karen! ¡Mueca, yo camino, yo me muevo! ¡No paro de las vueltas y doy palmas con las manos! ¡Con los pies voy al revés! ¡Ahora grito, ahora canto! ¡Todos a dar saltos! ¡Todos a dar saltos! ¡Karen baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! ¡Y baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll!